un santo colombiano no sé quién es Padre Amaya el Padre Amaya Padre Amaya no es un padre muy querido en la región no tengo ni idea no la desconozco me imagino que es algo con los indígenas no lo conoció tanto para conocer la magia de la televisión visita Tour Telemedellín desde el 7 de diciembre en el Canal Parque Gabriel García Márquez